Bien, pues las páginas interiores van a ser cinco. La primera y la segunda van a ser así. Son dos bolsillos, ¿veis? Por este lado luego irá cogido a la espina del álbum y este es otro bolsillo, igual de alto, porque este será el alto del álbum, pero es un poco más ancho, ¿vale? Entonces, la primera y la segunda serán estas la cuarta y la quinta serán igual que estas y la tercera será un poco la que rompa la estructura es decir, que la primera y la tercera serán iguales la segunda y la quinta y la tercera será la que marcará un poco el medio del álbum Por delante de la tercera irán estas dos iguales y por detrás de la tercera irán otras dos iguales a estas que son las que voy a hacer ahora aquí con vosotros para que veáis cómo se hacen esto, este tipo de sobres Vale, pues para hacer esta página que sería la primera y la tercera perdón, la primera y la cuarta necesitamos dos trozos de papel uno de cinco y medio por seis tres cuartos de pulgada a ver si lo veis ahí cinco y medio por seis tres cuartos y otro papel de cinco y medio por siete y tres cuartos vale, y ahora por el lado de siete y tres cuartos poniendo el lado de siete y tres cuartos en la regla de la tabla vamos a hacer una marca para plegar a media pulgada por cada lado media pulgada y media pulgada vale entonces ahora estos dobleces les damos forma y los doblamos hacia adentro vale, y vamos a cortar estas esquinas un poquito en ángulo para que a la hora de poner el otro trozo encima no nos sobresalgan y se quede más rematada la página vale pues ahora cogemos el trozo de cinco y media por seis tres cuartos y lo que vamos a hacer es pegarla encima por las pestañas que acabamos de hacer vale simplemente con un poquito de pegamento en la solapa cuadramos primero el lado de arriba y una vez que tenemos este lado bien pegado y cuadrado nos ponemos pegamento en la parte de abajo y así tendríamos ya estas dos páginas que serían la primera y la cuarta vale ahora cuando montemos la estructura lo vais a ver más claro y entonces ahora para hacer esta otra página que es otro sobre pero un poquito más ancho necesitamos dos trozos de papel de siete y tres cuartos por ocho y de seis tres cuartos por ocho el de siete y tres cuartos por ocho pulgadas le vamos a hacer lo mismo por el lado de siete y tres cuartos lo ponemos sobre la base de corte y ahora habla de plegado y le hacemos un doblez a medio centímetro por un lado y a medio centímetro por el otro y así hacemos las dos pestañas sobre las que pegaremos el otro trozo de papel y formaremos otra página veis y aquí tendríamos otra página como esta vale entonces esto iría esta con esta esta con esta y nos faltaría hacer aquí la página central que vamos a hacerla a continuación pues para hacer la página central necesitamos una cartulina de estas grandes y vamos a cortar una pieza de seis tres cuartos de pulgada metiéndola así en la cizalla según nos entra porque de otra manera no nos entra cortamos una tira de seis tres cuartos esta pieza ahora la giramos y vamos a plegar a ocho hacemos un pliegue a ocho pulgadas una página con un desplegable hacia arriba y ahora con este otro trozo que nos ha quedado vamos a hacer un corte vamos a cortar otro trozo de ocho y la vamos a plegar a media pulgada y a siete y tres cuartos que es lo que le hemos dado al resto de las páginas entonces bueno aquí tendríamos otra página con otro desplegable y esto sería la pestaña con la que vamos a unir a la otra página vale cuando lo vamos a hacer con esta tira vamos a cortar también una tira de una pulgada por ocho y el largo le vamos a dar ocho vale y esto lo vamos a plegar a la mitad vamos a plegar a media pulgada y con esto vamos a hacer la pestaña con la que uniremos las dos piezas que hemos hecho anteriormente vale esta sería una pestaña y esta sería esta se la vamos a pegar aquí aquí y nos quedarían las dos piezas unidas vale con una pestaña hacia arriba y con una pestaña hacia el otro lado pues vamos a pegarlas a ver le voy a cortar como hemos hecho antes vosotros hacerlo antes de darle el poner el pegamento veis que se me ha olvidado le vamos a cortar también así las esquinas un poco en ángulo para que nos quede mejor y ahora ya una vez que tenemos las pestañas lo que vamos a hacer es pegar así vale pues aquí las tenemos pegadas como veis por aquí ahora las uniremos a la estructura y por aquí nos quedará otro bolsillo y tenemos una página desplegable hacia un lado pasamos la página y un desplegable hacia arriba vale y esto entonces sería sería la tercera página de nuestro álbum la primera la segunda la tercera la cuarta que sería igual que la primera y la quinta que sería igual que la segunda vale esta del medio ahora la la vamos a decorar no la voy a dejar así la voy a decorar vale pero primero vamos a pegar todas las hojas en nuestra estructura antes de pegar las páginas a la espina lo que voy a hacer es que le voy a cortar a todas las pestañas un poquito así también en ángulo vale para que las páginas entren mejor y luego esto no se vea por las páginas lo hacemos por los dos lados vale por arriba y por abajo le cortamos este piquito así un poquito y esto va a ayudar a que las páginas entren mejor vale pues ahora ya sí que podemos empezar a pegar las páginas a mí me gusta empezar a pegarlas desde atrás vale empiezo pegando primero la que será la última entonces lo que tenemos que hacer es esto vaya aquí metido esta y aquí vale lo que tenemos que hacer es poner el pegamento que lo voy a pegar también con cola para que se quede bien bien sujeto vamos a poner la cola en las dos partes de la pestaña vale tanto por delante como por detrás por un lado y por otro y metemos nuestra página una vez que la tenemos metida la ponemos hasta abajo que toque bien el lomo y la tumbamos y antes de que se nos seque bien el pegamento lo que vamos a hacer es cuadrarla vale que nos quede cuadrada con el papel de la guarda que hemos puesto con este papel vale así y ahora ya lo pegamos vale y ahora ya pues pegaríamos la siguiente página que sería esta y hacemos lo mismo ponemos pegamento en la espina metemos el sobre tumbamos y cuadramos para que nos queden todas las páginas a la misma altura para que no una página nos quede hacia arriba otra hacia abajo sino que todas vayan quedando cuadradas vale pues voy a hacer este mismo proceso con el resto de las páginas vamos a ver vamos a ver Pues aquí tendríamos ya todas las páginas pegadas Ahora lo que voy a hacer va a ser decorar esta página central Le voy a poner papeles decorados por ambos lados Y voy a hacer unos tarjetones para meter en los bolsillos de estas páginas Y aquí tendríamos ya el álbum terminado Con la portada decorada y todo el interior ya con todas las páginas decoradas Mirad, para la portada lo único que he hecho ha sido coger un trozo de los restos de papel Una tarjeta de las que venían en la colección, otro trozo de papel y un poco de gasa Y se lo he cosido todo con la máquina He hecho pespunte y zig zag ¿Vale? Y simplemente pues así Y os enseño ahora como quedaría, como ha quedado el interior Aquí para este bolsillo le he hecho estos dos tag Aquí a este bolsillo le hice esta tarjeta Le dejé la solapa Y simplemente decoré la solapa El resto lo he dejado en blanco Estas son las páginas que ya habíamos hecho Y esta es la página central Que es la que me quedaba por decorar ¿Vale? Que la he decorado A ver que no se ve ¿Vale? Así Esta solapa le he puesto otro trozo de papel Y la solapa de atrás Pues la he decorado así Con este papel A este bolsillo le he hecho otra Otro tarjetón también con solapa Igual que la página anterior Y simplemente he decorado la pestaña El resto en blanco Y estas ya serían las páginas que ya estaban decoradas Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y os sirva de ayuda Si os ha quedado cualquier duda Sobre cómo he hecho la estructura Medidas o cualquier cosa No dudéis en dejármelo en los comentarios Que os contestaré encantada Muchas gracias por vuestra visita Y nos vemos en el próximo Adiós